Elementos de la Policía Municipal adscritos a la Delegación Real del Castillo, en el poblado de Ojos Negros, en Ensenada. Recibieron un reporte de una persona armada en un vehículo entre las calles Esteban Cantú y 10 de Julio. Los hechos ocurrieron a las 20.28 horas de este viernes cuando los oficiales al llegar encontraron el vehículo reportado una Ford Linea Explorer y de este descendió un sujeto identificado como Fabricio Bernardo Gómez, apodado el Chiles Verdes. De alrededor de 30 años de edad, que portaba dos armas, una corta y otra larga. Los primeros datos indican que al momento de la intervención policíaca el sujeto les apuntó con el arma y los amenazó, lo que representaba un riesgo para los agentes, quienes en un momento dado dispararon contra el Chiles Verdes quien falleció en el lugar. El grupo de residentes que iba armado emprendió una persecución en contra de los policías quienes se refugiaron en el edificio de la delegación. Los elementos están ilesos y pudieron asegurar tres armas. En apoyo a los policías municipales varias unidades de la Agencia Estatal de Investigación se dirigieron a ojos negros. La última detención del hombre apodado el Chiles Verdes fue en marzo del 2019 por posesión de arma de fuego. Más información en el blog del narco punto com.